Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy amigo Viri, tengo un videito un poquito especial que he estado preparando esta semana que estamos en el día 26 y 10 de octubre de 2020, he estado preparándome para precisamente hacer esta misión que consiste esta misión chicos en conseguir 100 ítems de Liyue y 100 ítems de Mondstadt yo sé que en el pase de batalla les piden que ustedes puedan encontrar objetos especiales o artículos especiales de Mondstadt que básicamente son artículos que usan para evolucionar personajes, van a ver como consigo 100 objetos en un solo día sin moverme de aquí así que vamos para lo que es la pantalla del juego que sería aquí y vamonos con nuestra fiel amiga Amber a conseguir esos artículos primero que nada hay que ver donde estoy, estoy en la montaña Porta Tormenta, vamos a seguir esta ruta como está en mi mouse todo, todo esta ruta, vale, y nos mueve por todo, todo, todo por detrás, vamos a pasar por aquí y vamos a volver a este punto, vale obviamente voy a poner en cámara rápida y voy a ir apuntando los lugares donde usted tiene que venir y recoger esos artículos, vale entonces les voy a ir marcando las posiciones y empezamos ahorita, vale, la primera posición que tenemos aquí que es con las balbayas que sirven para Liza y sirven para Noel, están en esta zona, perdón están aquí en esta zona donde ven el puntito, vale, estamos más cerquita entre las dos montañitas y empezamos aquí, vale una vez que ya recogemos esa, en la parte de aquel lado debe quedar otra que es donde vamos a continuar pero por ahora vamos a seguir hacia arriba, vale, así que vamonos en la ruta como pueden ver vamos a encontrar de todo minerales y un montón de cosas así que no es una ruta que solamente es para recoger artículos de pase batalla recordemos que sirven para eso, aunque se me carga la energía, les muestro, vale lo que tengo que recoger en el pase batalla es esto, que son misiones semanales que son recolectas sin especialidades de monstruos, en este caso tenemos cuatro que son las cuatro balbayas que tenemos y son 450 puntos de pase batalla vale, el segundo punto de objetos está aquí en el mapa, aquí está, miren más arribita empezamos en esta zona entre las dos montañas y nos vinimos hasta acá arriba, vale hay más aquí en medio que más adelante se las voy a mostrar, pero por ahorita no, vale esta es la ruta más efectiva para que usted pueda recoger tenemos la siguiente balbayas, vale, recordemos, no nos interesa, aquí está la tercera balbayas que es una, dos y tres, vale, bien bien, ya tenemos la tercera balbayas, nos vamos al portal, porque aquí en esta zona ya no hay balbayas salvo las que están aquí, pero no las vamos a buscar todavía, entonces vamos a transportar hay que tener en cuenta nada más chicos que estamos jugando las 100 especialidades para cumplir con el pase batalla, no nos interesa buscar una específica que obviamente puede hacerse, si ustedes lo quieren se las hago hay una específica porque yo me reviso todo el mapa, ya me lo conozco completamente el de monstruos, sí, y puede uno sacar mejoras, vale, aquí vale, procedemos a tomar el de aquí vale, tomamos esas balbayas, nos vamos vale, la siguiente balbayita la tenemos aquí enfrente vale, aquí está la balbayita, vale, aquí está en esta zona y la otra estaba aquí en este lado que se me olvidó de recogerla, vale, que era en el bosque ese, el único bosque que está ahí en en esta zona que se llama arrincón mirador de las estrellas, vale tenemos otra perfecto tenemos aquí arribita del bosque que acabamos de pasar aquí justo casi a la hita donde teníamos en la anterior, aquí tenemos otra balbayita vale ok, junto a esta torre de rocas que acabamos de hacer encontramos, aparte de encontrar minería encontramos otras balbayitas, vale tenemos aquí otra balbayita casi en la punta del juego la razón de recoger las balbayitas es porque te da 4 balbayitas entonces es más rápido rellenar la barra de los 30, vale junto al monstruo en la mera esquina está la balbayita vale, aquí tenemos la balbayita justo a un costado del jefe encontramos la balbayita, vale tenemos otra más vale, recuperamos esas balbayitas que están en esta zona, vale aquí hay otra balbayita justo donde está la P, ahí encontramos otra de balbayitas vale, en esta zona podemos recoger manzanas que son muy raras, vale son muy raras la encontramos, aquí encontramos creo que la otra balbayita, vale que ya regresamos al principio, si lo observan ya regresamos a la zona del principio, vale me faltó nada más una balbayita que estaba aquí en esta zona si no mal recuerdo, en este de aquí se me pasó chicos, que es la montaña la voy a ir a buscar bien, la balbayita está aquí atrás junto a estos monstruos como pueden ver aquí se me pasó en este pedacito pero usted puede venir, después de haber venido y recogido las dos que están en el bosque puede venir directamente y después de recoger las piedras puede venir directamente a esta balbayita y pasarse a la que está aquí, vale bien, una vez que ya tengo todas esas balbayitas tengo dos opciones o tres me puedo venir a monstack y recoger todas las de todos los ítems de bárbaras pero en este caso vamos a ir al temple vale, de este lado porque podemos recoger los ítems de gym que te dan un poquito más vale, este ítem de gym el primer ítem de gym está aquí arriba vale, tenemos cecilias que están justo aquí arriba del templo de los vientos a un costado tenemos una tercera cecilia una vez después de haber recogido esas nos volvemos al camino donde encontraremos más cecilias, vale todo el camino está lleno de cecilias y lo cual podemos recogerlas rápido y subimos la cantidad de objetos, vale de para las especialidades de monstras aquí podemos ver una que está aquí esta no la menta no, la menta no entra esta es de aquí, sí vale, tenemos rápido casi siempre están juntas tenemos aquí de este lado que es justo arriba justo arriba de donde se encuentra lo que es el jardín estival, vale aquí nos vamos por todo el borde y encontramos tres más acá encontramos otro poco aquí arriba toda la colina está llena pero váyanse por la orillita para que puedan encontrarla, vale aquí está nuevamente todo el acantilado estrellado tiene varias casi tiene cuatro por lo general en cada zona en cada pedacito como lo están viendo ahorita y son fáciles de recoger bueno, aquí doblamos y nos venimos por el lado contrario vamos a encontrar dos más aquí tres para ser exacto sale y creo que ya se acabaron las cecilias aquí podemos una vez que completamos esas cecilias nos movemos al lago de Aguaclara ya en el lago de Aguaclara van a ver esas flores que están ahí vale estas flores que están aquí que se llaman Lirio de Cala eso nos recogemos y están alrededor de todo el de este pequeño lago vale vale recogemos esto esto aquí otro como pueden ver hay bastante vale bien una vez que he recogido todas estas que recordemos están en el transportador aquí en el laguito este que está aquí arriba abajito del cañón de olvido nos vamos a Aguaclara bien subiendo por la escalera vamos a encontrar vamos a encontrar lo que son las zetas filamentos estas zetas filamentos tardan mucho en salir y son muy necesarias y las usa si no me recuerdo barbarita vale así que son ítems que me he acostumbrado a recorrer las tengas que usted ahí aquí tenemos otra zeta de filamento nuestro arbolito en cada casa por lo general hay dos vale recogemos esta de aquí porque los edificios están hechos de tal manera que es un poco complicado subir aquí tenemos otra zeta de filamento hay otra zeta de filamento una más creo que ahí completamos las 100 especialidades bien a ver vamos a ver si es cierto vale ahí está recogimos las 100 especialidades de monstack en menos de 20 minutos recogí las 100 especialidades de monstack con lo cual bueno 20, 21, 22 minutos con lo cual es fácil de recogerlo de esa manera ustedes recogen rápido y aún les quedan por ejemplo les quedan todavía los ítems de razor les quedan los ítems de de bárbaro en la ciudad de monstack y también los de amber que están en el bosque simple lo que pasa es que esos ítems solamente vienen de uno y están un poquito más dispersos y es más complicado que usted los pueda recoger así que bueno chicos espero les haya gustado esta pequeña guía sobre recoger los ítems de monstack y cómo recuperar el pase de batalla rápidamente así rapidito si usted tiene por ejemplo a razor o usa a este otro tipo el de hielo que se me olvide el nombre que te dan al principio de juego ellos también te dan más velocidad y con lo cual usted puede recoger más rápido los ítems de monstack para conseguir esa parte del pase de batalla que a lo mejor a algunos les puede estar costando sobre costando para poder conseguir esos ítems si quieren más específicamente dónde están cada uno de los ítems para cada uno de los personajes me lo dejan ahí abajito en los comentarios y les hago la guía yo soy Bill me despido chicos no sin antes decirles nos vemos hasta la próxima bye bye no sin antes Gracias por ver el video.